Científicos alertan que la nueva variante del coronavirus conocida como la variante XB2.3 o Acruz sería incluso más contagioso que la variante Arturo. ¿Qué dicen los científicos en relación a esta nueva variante? ¿Qué característica tendría la variante Acruz recientemente descubierta? ¿Qué dicen los expertos en relación a COVID-19 que podría pasar en las siguientes semanas? En una reciente publicación de este 28 de mayo de 2023, un grupo de científicos hablaría sobre la nueva variante descubierta del coronavirus en la etapa post-pandemia que sería conocida como Acruz, la variante XB2.3. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos revelarían características importantes a tomar en cuenta en la variante Acruz. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el mundo estaría viviendo la etapa del fin de la emergencia sanitaria internacional, la cual habría sido declarada el pasado 5 de mayo de 2023, en donde la OMS habría levantado la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, el virus seguiría mutando y generando nuevas variantes. Dentro de lo que se habría descubierto y sobre todo revelado en el 2023 es que la variante XB rama D, la subvariante de Omicron BA.2, sería hoy en día la variante que estaría predominando en el 2023, la cual habría originado nuevas variantes como serían la variante Kraken, la variante Arturo, la variante Hiperión y últimamente la variante Acruz, conocida como XB2.3. Ante ello, un grupo de científicos revelarían cuáles son las características de esta nueva variante. En una publicación de este 28 de mayo de 2023, expertos hablarían que la nueva variante del coronavirus probablemente incluso sea la más contagiosa debida a las mutaciones que presenta. Es muy importante que el SARS-CoV-2 seguiría mutando y es así que se habría originado la variante XB2.3, la cual es conocida como Acruz. Hoy en día, esta nueva variante estaría bajo observación y ya la Organización Mundial de la Salud la habría agregado a su lista de variantes de vigilancia. La variante sería probablemente la más rápida del plan XB que circula actualmente. Ello lo habría indicado miembros y expertos de la OMS, en donde ya estaría ocupada bajo las variantes de observación. Al momento existirían variantes que ya la OMS habría notificado, tales como la variante Kraken, que sería una variante de interés, la variante Arturo, que también sería otra variante de interés, la variante Hyperion, XB1.9.1, que sería una variante de observación, y finalmente la variante Acruz, conocida como XB2.3, que también estaría en la lista de variantes de observación. Para finales de mayo de 2023, Acruz ya se encuentra en 53 países. Los primeros casos habrían aparecido en la India en diciembre de 2022 y habrían aumentado significativamente en marzo. En Alemania, XB2.3 aún todavía no marca un lugar predominante. Sin embargo, ya estaría apareciendo en informes semanales que habría dado el Instituto Robert Koch. Es muy importante mencionar que XB2.3 tendría mutaciones que serían preocupantes, tales como la mutación altamente evasiva T478K, la cual también estaría presente en la variante Delta mortal. Es importante también que junto a la variante XB1.5, conocida como Kraken, la variante Hyperion y la variante Arturo, también desplace a otras variantes que estarían predominantes en otras partes del mundo. Acruz sería el nombre de una de las estrellas de la constelación de Cruz del Sur y que hoy día nosotros debemos tomar en cuenta, dado que su avance sería mucho más acelerado que la variante Arturo. Según lo que revelan los expertos, es que la variante Acruz podría ser incluso más contagioso que la variante Arturo, una distracción que nosotros debemos tomar en cuenta. Según lo que se habría revelado, es que actualmente ya la variante Acruz, conocida como XB2.3, para finales de mayo de 2023 se encontraría en más de 50 países. Y según las características que habrían descubierto los científicos, sería mucho más contagiosa que la variante Arturo. Tomando en cuenta que en el momento que se habría descubierto la variante Arturo, se habría mencionado que esta era más contagiosa que la variante Kraken. Si nosotros podemos hacer un análisis de las variantes, podríamos determinar que en primer lugar la variante Kraken había sido superada por Arturo y actualmente Arturo estaría siendo superada por Acruz. Hoy en día la variante Acruz es una amenaza que sigue avanzando y que ya se describen 53 países que tienen esta variante. La característica preocupante es que tendría una mutación de la variante Delta que podría dar unas características severas al cuadro clínico causado por la variante Acruz. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante, en donde científicos revelarían las características de la nueva variante del coronavirus conocida como Acruz, la variante XBB2.3. Según una publicación que habría sido dada a finales de mayo de 2023, científicos hablarían que la variante Acruz sería al momento una de las variantes más contagiosas que tendría el clan XBB. Es muy importante mencionar que el SARS-CoV-2 seguiría mutando y dentro de ello se habría conocido a la subvariante XBB2.3, la cual ha sido conocida como Acruz, una reciente variante que habría sido agregada a la lista de variantes de la OMS. La OMS al momento estaría vigilando a variantes de interés y sobre todo a variantes de observación. Dentro de las variantes de interés estarían la variante Kraken y la variante Arturo. Y dentro de las variantes de observación tendríamos nosotros a la variante Hiperión, conocida como XBB1.9.1, y a la variante Acruz, conocida como XBB2.3. Los científicos reportarían que esta variante se encuentra ya en 53 países y que sería más contagiosa que la variante Arturo. Una situación preocupante es que tendría una mutación que sería la mutación T478K, la cual también habría estado presente en la variante Delta, que habría sido una de las variantes más agresivas que el mundo ha conocido. La variante Acruz, también conocida como XBB2.3, tendría el nombre de una de las estrellas de la constelación del Cruz del Sur y hoy en día sería una preocupación para los expertos, dado que sería más contagiosa que la variante Arturo. Según los expertos, la variante Acruz podría desplazar a la variante Arturo y ocasionar nuevas horas de contagio en los territorios donde se descubra. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Erick y un abajo de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece la membresía. Hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto. Y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Dos libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta hemos generado las videoconsultas a través del número 996-831-867 para poder agendar una cita y poder valorar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!